aquí está nuestro pie crust o la base de nuestro país para el pie del día de hoy que sé que les va a encantar por supuesto que tenemos recetas nuevas es el cuarto día de octubre en este canal haciendo recetas de diferentes tipos de pie por supuesto que se me hace muy feliz porque tengo país todos los días para probar y qué más le puedes pedir a la vida si tienes país todos los días para probar pero vamos a empezar el vídeo la cocina está recogida y quería empezar contándoles lo que pasó anoche y fue que por poco no tenemos vídeo del tercer día en el canal tenía que volver a chequear la receta para el día de hoy y me faltaba un ingrediente así que me tuve que regresar a la tienda que ya había ido por cierto pero por otras cosas y entonces bueno nada busqué lo que me faltaba y cuando regresé que estaba editando el vídeo ya eran casi las 11 de la noche y le haces el wrong click como le dices como le pones el dedo mar a la edición del vídeo que estás haciendo y borré todo el vídeo y ya era como las 11 y media si me pasaba por más de 30 minutos editando el vídeo que ya saben que eso puede pasar pues estábamos en el cuarto día es decir hoy íbamos a perder el vídeo que hicimos ayer entonces bueno nada fue un momento como que te como que te pone a prueba no como que realmente tienes que estar súper enfocado enfocada en lo que estás haciendo y bueno nada al final descargue el vídeo casi a las 11 y 50 10 minutos para las 12 pero nada voy a ver ese vídeo no te lo puedes perder dale like y espero que aprendas todas las cosas que te enseño que son bien rápidas bien fáciles me gusta hacer recetas fáciles y nada complicadas porque estamos aprendiendo a hacer pie y ese es uno de mis amigos mi esposo acaba de llegar así que un momento tengo que parar el vídeo i'm sorry mi esposo hoy vino a almorzar a la casa porque trabaja relativamente cerca así que voy a parar el vídeo y cuando yo termine de almorzar con él regreso aquí con ustedes soy el esposo más comprensible del mundo pero les quería enseñar le dije vamos a preparar y esto y esto y esto de almuerzo no 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 algo que no te robe mucho tiempo no quiero estar en el medio lo que estás haciendo ok y bueno algo rápido pero esto es una buena idea para las personas que están firmando y a veces no tienen tiempo ni para comer qué pasa ya saben qué pasa pepper jack una tortilla y salame el que inventó la tortilla quisiera conocer esa persona para decirle que eso no es porque de verdad que con un pedazo de tortilla o con una tortilla usted se puede comer cualquier cosa que que siempre va a saber divino viva méxico yo amo a méxico así que si me están viendo de méxico mando muchos besos los quiero un montón y ojalá nos vamos ver por allá porque vamos a probar cualquier cantidad de comida qué buena idea cuantos besos esto se puede comer yo me puedo comer unos 10 no comer pero no lo podemos porque estamos en dieta así que un pedacito de pie lo demás lo compartimos con los amigos así que todo todo con medida aquí tengo el plato para el país donde vamos a hornear nuestro país y esta es la masa que estuvo por un tiempo de una hora en el refrigerador así que vamos a preparar nuestra masa para él y y y y y y y lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que restó de la masa del lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que restó de la masa del del país lo vamos a poner por dentro así de fácil así de sencillo ven nada es tan complicado como parece para mí es más importante el sabor del país por supuesto la estética es yo no a todos nos gusta un país que nunca bonito por supuesto que siempre vamos a tratar de que esa también sea la meta pero también quiero que se enfoquen en el aprender de hacer el país y de disfrutarlo no de volverse tan perfeccionistas no por ahora más adelante vamos a batir nuestro huevo y ya está otra cosa también que le pueden hacer a la masa del país son estos pequeños agujeros con el tenedor para que también se cocine por dentro queremos esta masa con sabor a mantequilla crujiente súper rica y este es el papel que vamos a utilizar junto con los pejoles para cocinar nuestra masa y ya se listan nuestra masa para el país la vamos a poner en el lobo y ya si limita nuestra masa para el país la vamos a poner en el horno a una temperatura de 350 Fahrenheit por un periodo de 10 a 12 minutos. Si tienen un timer de este tipo es mucho mejor para que no se les olvide ni se les pase el tiempo. Y ahora vamos a seguir con el siguiente paso de nuestra receta y es que vamos a derretir el chocolate junto con 4 cucharadas de mantequilla. Este chocolate lo pueden encontrar en sus tiendas cercanas si están ustedes en los Estados Unidos. No sé en otros países donde lo puedan encontrar, pero por lo menos aquí lo pueden encontrar en Bonds, Albertsons, Smiths, todas estas tiendas. Aquí le pongo el chocolate más de cerca para que lo vean bien y vamos a cortarlo en pedacitos. Y ahora manos a la obra. Ya tenemos las 4 cucharadas de mantequilla y vamos a añadirle nuestro chocolate. chocolate y la mantequilla le vamos a añadir una cucharada de vainilla y también 3 cucharadas de cornstarch. Cuando el chocolate está derretido con la mantequilla y la vainilla le vamos a poner un tercio de azúcar blanca y lo vamos a seguir revolviendo todo. Recuerden que todo esto es a fuego lento. Huele delicioso. Y ahora le vamos a añadir a nuestro chocolate una lata de leche evaporada y no olviden de ponerle una pizca de sal. Vamos a añadirle el huevo y 4 onzas de azúcar. Como parte de los ingredientes de nuestra receta también vamos a tener pecans que ya vienen cortadas en este paquete y ralladura de coco. Y vamos a añadirle a nuestro relleno coconut flakes o rejaduras de coco. Y por supuesto todos nuestros pecans. Y ahora vamos a hornear nuestro pie por un periodo de 60 minutos. Vamos a proteger los bordes de nuestro pie para que no se quemen con un tinfoil o este papel de aluminio. Y cuando el pie esté terminado lo pueden decorar también con un poco de coco rellado por encima para así acentuar su decoración. Como pueden ver así quedó esta belleza terminada. ¿Qué piensas porque tiene una creencia mientras encuentras? Com todas las creencias sistemáticas. What do you think about the pie? It's like a delicious brownie in pie form with crust topped with coconut goodness. Yeah, I know it's really good. We'll see you next time. See you next time. Bye. Bye.